Se están preparando ya hasta casi, casi. Una representación desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Tenemos de todas las ciudades en este cole de San Pacano. Os recordamos que podéis seguir participando en el concurso de todos. Ya tenemos unas cuantas. No es fácil. Seguimos a manos unidas. Cuellas y se respetamos. Os recordamos también que hay gente de ricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!